La sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró sentencia condenatoria de 45 años de prisión para un hombre de 23 años por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa en provincio de un sujeto que fallece en el lugar y otras dos personas que resultaron heridas. Este juicio se celebró del día 13 al 19 de septiembre del año 2023 en el cual el Ministerio Público logró probar su teoría de caso logrando acreditar la existencia del hecho y la vinculación del sujeto condenado. Esta investigación guarda relación con un hecho ocurrido el 24 de agosto del año 2021 en el distrito de La Chorrera, sector de La Tolihueca, donde el sujeto ingresa con arma de fuego y realiza múltiples detonaciones en contra de la víctima y sus dos familiares.